¿Qué es la reproducción ampliada de la vida? Y bueno, aquí voy a tomar una palabra que se llamaría reproducción ampliada de la vida, que es una palabra que la encontramos con mucha fuerza en las prácticas y en los discursos de la economía social y solidaria, de la economía feminista, pero también de lo comunal, de las economías comunitarias. Es decir, encontramos una convergencia en la que pone la vida en el centro. Y eso implica volver a retomar el control sobre lo económico, porque hoy la economía de la Argentina está completamente cedida al FMI. Es decir, las personas que habitan el territorio argentino perdieron completo control democrático sobre las políticas principales que gobiernan el país. Las políticas económicas de la Argentina hoy se hacen en Washington. ¿Y eso qué quiere decir? Que efectivamente hay que recuperar el control sobre lo económico, porque hay un nivel de fuga de recursos, o sea, la fuga de riqueza de la Argentina es muy impresionante y no solamente está teniendo costos para este corto plazo, sino que está comprometiendo la sostenibilidad de las próximas generaciones. O sea, si vemos los términos en los que se desarrolla el préstamo, el Fondo Monetario Internacional, lo que encontramos es que se están comprometiendo las capacidades de trabajo, no solamente de esta generación, sino también de las futuras generaciones y además de la naturaleza misma. Entonces, es un momento clave para que dejemos de estar entretenidos con los discursos que nos proponen alrededor de la seguridad, básicamente, y alrededor de la política internacional para que nos centremos en la vida cotidiana. Como lo diríamos desde el feminismo, pensar la olla. ¿Cómo vamos a sostener la olla? ¿Cómo vamos a garantizar las condiciones fundamentales para la vida de toda la población? Hoy en Argentina el 52% de las niñas y niños están en situación de desnutrición. Ese indicador que lo plantea Naciones Unidas debería haber conmovido profundamente y la respuesta debió haber sido masiva, pero es tan fuerte la cobertura mediática que pasó, ese indicador tan fuerte pasó desapercibido, y eso nos muestra, digamos, cómo esta política está afectando de una manera irreversible el futuro de la Argentina. Naciones Unidas Gracias por ver el video.